Grabando de Otafafo de Hockey Junta Paquita Una canción de despedida virtual, parcial, tranquila Una canción de Coldplay Just Against the World Versión piano, veremos cómo fica Vamos a ver La canción de Coldplay Domingo de Otafafo No se escasa Pero signo No decide Que nos haguen Un conclude Para todavía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!